El Ayuntamiento de Pamplona ha completado una nueva actuación de mejora de la red ciclista en nuestra ciudad incrementando notablemente la seguridad del carril bici de Ronda Azpilagaña aumentando su ancho hasta 3 metros y mejorando la distancia con el carril motorizado y también hemos completado una actuación de mejora de este parque de la vaguada de Azpilagaña en el cual los caminos tanto para peatones como para ciclistas estaban en muy mal estado y se han transformado en lo que ahora vemos un asfalto nuevo y una señalización acorde a la manera en la que ahora estamos señalizando el conjunto de la ciudad todo ello para mejorar la conectividad consiguiendo que desde Ronda Azpilagaña, Caio Universidad, Pablo Antoñanzas podamos llegar hasta el carril bici de Avejeras y así ir avanzando en la estrategia Green Pamplona en la que se engloban todas las actuaciones en materia de lucha contra el cambio climático y así irá a la manera en la que se englobó 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 en la que se englo